Bienvenido nuevamente, segunda vuelta, vas a iniciar tu tercera etapa, preguntarte las sensaciones personales y bueno, cómo está la familia en esta vuelta a casa. Bueno, muchas gracias, sí, ya está la segunda vuelta, la tercera etapa, bueno, más que nada ilusionado, con muchísimas ganas, mucha ansiedad de todo, pero bueno, feliz, feliz de estar acá nuevamente y bueno, la familia más que contenta, ya son varios años que estamos dando vuelta y bueno, ya quedarme otra vez hace que la familia esté feliz. La idea es ya cerrar acá y poder retirarte con esta camiseta que iniciaste. Bueno, tengo 31 años y en el fútbol nunca se sabe, así que uno con esta camiseta quiere, no quiere irse nunca, pero bueno, eso dependerá de un montón de factores, pero uno siempre se quiere quedar acá. Si podés contarle al hincha detalles de cómo surgió esta posibilidad, cómo hablaste con el chocho y cómo se dio todo para que hoy estés acá. Bueno, yo estaba de vacaciones y en los últimos partidos de Newell, siempre que tengo la posibilidad lo voy a ver. Me crucé con dirigentes, con, bueno, y Cristian fue el amigo, fue el primero que se me acercó a hablar y me comentó que bueno, que la idea de él, que me querían traer. En ese momento no lo tomé tan serio, pero bueno, me fueron hablando, convenciendo y bueno, hoy estamos acá. Buen día. ¿Qué te dijo el técnico con respecto a los objetivos que van a tratar de conseguir en este 2018? No, bueno, todavía es muy reciente, hoy es el primer día y seguramente a medida que pasen los días, los entrenamientos, iremos hablando, pero bueno, te puedo decir lo que pienso yo, que es, hay tres torneos, creo que hay que hacer un colchón de puntos en el torneo y bueno, y después está la Copa Sudamericana y la Copa Argentina, son torneos muy importantes que al club le da mucho prestigio y bueno, Newell necesita pasar de fase en la Sudamericana, es una linda competencia, que repito, no todos tienen la posibilidad de jugar y te da mucho prestigio, entonces, siempre con la seriedad que se merece y bueno, pero creo que el torneo va a ser lo fundamental. Hernán, arranca muy atrás en la Superliga, ¿la prioridad será la Sudamericana, como decías recién, o hay que darle importancia a los dos por igual? Todavía no hablé con el entrenador, pero bueno, repito, la Sudamericana es una competencia muy importante, pero creo que hoy necesitamos también enfocarnos más en lo que es la liga, hay que hacer un colchón de puntos importantes para estar tranquilos, hay muchos jóvenes, muchos también chicos nuevos, incluyéndome, así que bueno, obviamente la seriedad hay que dársela a todas las competencias, hay que jugarla con todo, pero bueno, creo que es un pensamiento mío, después tendré que hablar con el entrenador. Hernán, evaluaste, hiciste balance de lo que fue tu primera vuelta, aquella segunda etapa en el club, la sensación es que te quedaste con ganas de quedarte aquella vez. Sí, sí, bueno, como dije al principio, uno nunca se quiere ir de acá, creo que si se lo preguntás a cualquiera te diría lo mismo, después el fútbol te lleva por distintos lados. Si hago un balance, ese año no fue el mejor mío, desde que estoy jugando el fútbol, pero uno le suma también, no es excusa, pero la vida personal afecta también mucho, tuve problemas familiares que me afectaron, repito, no es excusa porque uno se tiene que abstraer de eso, pero bueno, ese jugador ya no está más, ese Bernardero ya no está más, es pasado y hoy estoy con la mayor ilusión y voy a intentar ayudar desde donde me toque siempre para el bien de Ñuve. Y cómo analizaste tu última temporada en la Major League Soccer, una liga que se está bueno, argentinizando por así decirlo, pero que acá no vemos mucho, la verdad, y no lo podemos seguir en el partido a partido. Sí, es una liga que está creciendo muchísimo, cada día están yendo más jugadores de nombre y jóvenes, que al principio iban de nombres, pero a retirarse, leyendas, y bueno, hoy están yendo entrenadores de mucho nivel, en este caso el Tata, jugadores, no sé, Jovinko, o compran Barco, Almirón, jugadores jóvenes que tienen mucho futuro, es una liga muy organizada, con estadios nuevos y que, bueno, cada vez está yendo también más gente de Europa, de jóvenes, entonces hace que crezca mucho y que gane mucho prestigio. Hernán, en el último torneo con Leop, lo normal fue que el doble 5 se utilice de forma periférica, es decir, cada 5 se repartía una parte del campo. ¿Estás acostumbrado a eso? ¿Preferís ser un clásico 5 tapón? Y eso dependerá también del rival, de cada partido, hoy, bueno, tanto Juan como Neri son los volantes que hacen más de tapón, más de hacer los relevos y, bueno, Rivero es el que más se suelta, o Elías, o el que le toque jugar, creo que mi función va a ser más de tapón o de lo que me pide el entrenador. Hernán, se retrasó algunos días el tema del contrato, te perdiste un par de entrenamientos, ¿qué puntos eran los que faltaban arreglar? No, son temas que no vienen al caso, eran unos detalles del contrato, pero que, bueno, no pasaron más de dos días, creo que lo solucionamos, así que no era tan importante. Hernán, ¿cómo encontraste Bellavista? Y, bueno, ¿cómo encontrás al club, más allá de que a la distancia, de igual forma, siempre seguiste vinculado con excompañeros, con amigos que tenías acá o que tenés acá? No, bien. Yo, acá la gente, ya no somos conocidos y, bueno, siempre es bueno verlos y estar acá. Así que, bueno, siempre predispuesto para lo que sea. Bellavista es una... Tiene muy buenas instalaciones y esperemos que se termine lo antes posible este hotel que tiene mucho valor. Pero, bueno, más no puedo decir. Cabezón, ¿con qué jugador se va a encontrar el hincha, distinto al de las otras etapas? No, bueno, en las otras etapas hay jugadores distintos, son distintos equipos también. Hoy, en el caso del esquema del entrenador, juega con dos volantes, uno siempre se suelta más, pero siempre intentando dejarlo todo, con muchísimas ganas. Creo que ese es siempre competitivo, eso creo que no lo puede perder ningún jugador. Después te pueden salir bien o mal las cosas, pero creo que el reconocimiento del hincha siempre es que uno tenga ganas. ¿Las ganas pesaron por sobre todas las cuestiones? Sí, sí. Creo que cuando te llaman y te preguntan lo que dice esto, dice que te quedes. Si lo pensás mucho, hay muchos factores que pueden influir, pero te gana esto. Hernán, más allá de lo futbolístico, ¿sabés que venís directamente a ser un referente de este plantel? Hay muchos chicos, ¿es algo que te entusiasma también? Sí, como dije, vengo a ayudar desde donde me toque. Yo ya hablé con varios de los chicos, con Lucho. Es cierto que hoy ya tengo 31 y hay muchos jóvenes y muchos chicos que no son del club. Siempre desde la humildad intentaré hacerle llegar lo que es esta institución, lo que es Newell y para que todos estemos mejor también. Hay muchas chances de que armes un doble 5 con Bregan Rivero. ¿Lo viste jugar en los últimos partidos? Es una de las apariciones más importantes de este último tiempo aquí en Newell. ¿Te entusiasma jugar con él? Sí, yo recién llego y acá vengo a pelearla. Hoy está jugando Juan y, o el último partido jugaron Juan y Rivero. Y bueno, hay que ser competitivo y demostrar al entrenador que uno quiere jugar, que tiene que estar para jugar, pero siempre partiendo de la base de ser competitivo en el buen sentido. ¿Sentís un poco más de presión, Hernán, en el tema de que no, da la sensación que no va a haber tantos refuerzos? Bueno, es una situación también distinta y bueno, hay que estar preparados para lo que venga, hay que ir para adelante y bueno, cuando me toque jugar, intentar dar lo mejor y cuando no, apoyar al grupo, siempre buscando el lado positivo. ¡Gracias!